Anton Chekhov Sobre el daño que hace el tabaco Monólogo teatral Nguyen, hombre de largas patillas y sin bigote Vestido de un frac viejo y deslucido Tras hacer una entrada majestuosa Saluda y se estira el chaleco Muy señoras y muy señores míos Habiendo sido invitada mi mujer a hacerme dar una conferencia con fines benéficos sobre un tema popular He de decirles que por lo que a mí respecta el asunto de esta me es indiferente ¿Que hay que dar una conferencia? Pues a dar una conferencia No, 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 soy profesor y estoy muy lejos de poseer la menor categoría científica Pero sin embargo hace ya 30 años que trabajo de un modo incesante Hasta con perjuicio podría decir de mi propia salud en cuestiones de un carácter puramente científico Incluso escribo artículos científicos o al menos si no precisamente científicos Algo con perdón de ustedes que se asemeja mucho a lo científico Justamente en uno de los pasados días compuse uno larguísimo que llevaba el siguiente título Sobre lo dañino de determinados insectos A mis hijas les gustó mucho En especial la parte dedicada a las chinches Yo sin embargo después de leído lo rompí Después de todo y se escriba lo que se escriba No puede uno prescindir del uso de los polvos persas Por tema de mi conferencia de hoy he elegido el que sigue Sobre el daño que el tabaco causa a la humanidad Yo... Yo soy fumador Pero como mi mujer me manda a hablar de lo dañino del tabaco ¿Qué remedio me queda? Si hay que hablar del tabaco, hablaré del tabaco A mí me da igual Eso sí, les ruego señores Que escuchen esta conferencia con la debida seriedad Aquel a quien una conferencia científica asuste o desagrade Puede no escucharla y retirarse O dejar de oír este podcast Solicito también una atención especial por parte de los señores médicos Ya que estos pueden sacar gran provecho de mi conferencia Dado que el tabaco, a pesar de su carácter perjudicial, es empleado también en medicina Si, por ejemplo, metiéramos una mosca en una tabaquera Moriría seguramente, víctima de un desequilibrio de sus nervios Como primera orientación Puede decirse que el tabaco Es... Una planta Les advierto que yo, por lo general Cuando doy una conferencia Tengo la manía de guiñar el ojo derecho Pero ustedes no reparen en ello Es un defecto de mis nervios Soy un hombre muy nervioso Y esta costumbre de guiñar un ojo La contraje el 13 de septiembre de 1889 Día en que mi mujer dio a luz su cuarta hija De nombre Bárbara Todas mis hijas nacieron en 13 Pero... El tiempo apremia Y no podemos desviarnos del tema de esta conferencia Tengo primeramente Que decirles Que mi mujer Es propietaria de una escuela de música Y de un pensionado de señoritas Dicho sea entre nosotros A mi mujer le gusta mucho quejarse de la falta de dinero Pero la realidad Es que tiene ahorrados De 40 a 50 mil rublos Por lo menos Mientras que yo no dispongo Ni de una sola copéica En fin ¿Qué se le va a hacer? En la pensión El encargado De las faenas domésticas Soy yo Voy a la compra Vigilo el servicio Anoto los gastos Confecciono cuadernos Limpio de chinches los muebles Paseo al perrito de mi mujer Cazo ratones Ayer por ejemplo Que proyectaban hacer blinis Las tortitas Mi obligación Se redujo a dar A la cocinera La harina Y la mantequilla Pues bien Figúrense que hoy Cuando estaban preparados ya los blinis Viene mi mujer de la cocina Y dice Que tres de las alumnas No pueden comerlos Por tener Las amígdalas Inflamadas Sobraban por tanto Varios blinis ¿Qué hacer con ellos? Mi mujer Quiso primero Guardarlos en la despensa Pero luego Después de pensarlo Un rato Me dijo ¡Cómetelos tú! ¡Espantapájaros! Cuando está de mal humor Me llama Espantapájaros ¡Satanás! ¿Qué tengo yo de Satanás? Ella es La que siempre está De mal humor No 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 puedo decir Que me comí Los blinis Me los tragué Sin masticar Tengo siempre Tanta hambre Ayer Por ejemplo No me dio De comer En absoluto ¿Por qué voy a tener Yo que darte De comer? Me dijo Pero Oh 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 No No Nos estamos desviando Del tema Prosigamos Aunque en realidad Creo que seguramente Les gustaría más Estar escuchando Una sinfonía O un área ¿No? O no 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 perderemos La sangre fría En el combate No me acuerdo De dónde es esto A propósito Se me olvidaba Decirles que En la escuela de música De mi mujer Aparte de las ocupaciones Domésticas Tengo la obligación De dar clases de matemáticas De física De química De geografía De historia De solfeo De literatura Etcétera Las lecciones De baile Canto Y dibujo Las cobra mi mujer Aunque la de baile Y la de canto También soy yo Quien las doy Nuestra escuela Está situada En el callejón De Piat y Sobachi De los cinco perros Y en el número Trece ¿Eh? Trece Seguramente Es el vivir Con el número trece Lo que me hace Tener tan poca suerte En la vida Mis hijas Nacieron En trece Y nuestra casa Tiene trece ventanas ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué se le va a hacer? Si alguien desea Más detalles Puede dirigirse A mi mujer Que está a todas horas En casa O leer los programas De la escuela Los vende El portero A treinta copicas La hoja Un momento A ver A ver A ver A ver Hay quien la quiera No la quiere nadie Se la dejo a veinte La fatalidad Y si vivo en un número trece ¿Cómo voy a tener suerte? Me he vuelto viejo Y tonto ¿Quién sabe si por ejemplo Mientras estoy dando Esta conferencia Presento un aspecto alegre Y sin embargo ¿Cómo me agradaría? Pegar un grito muy fuerte O salir de aquí disparado E ir a parar A mil lenguas No tengo nadie Con quien poder lamentarme Y hasta me entran Ganas de llorar Me irán ustedes ¿Y sus hijas? Mis hijas Mis hijas Mis hijas Les hablo Y se echan a reír Mi mujer Tiene siete hijas Ah no Perdón Creo que Que seis Seis No 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 Siete 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 La mayor Ana Ha cumplido Los veintisiete Y la menor Los diecisiete Sí Muy Sí señores míos Escuchen Soy un desgraciado Me he convertido en un ser Anodino Aunque en realidad Tienen ustedes delante Al más feliz de los padres O por lo menos Debían tenerlo Es todo lo que me atrevo a decir Si supieran ustedes Solamente cuánto He vivido junto a mi mujer Treinta y tres años de mi vida Que puedo decir Fueron los mejores De ella Bueno Los mejores precisamente No Pero Pero casi casi Estos En una palabra Se deslizaron Como un feliz instante Aunque para hablar En justicia Que se los lleve El diablo Me parece Que ella No ha venido todavía Y que Puede uno Decir lo que quiere Me da miedo Me da miedo Me da miedo Me da un miedo horrible Cuando me mira Pues como les iba diciendo Mis hijas Seguramente No se casan Por su timidez Y además Que no hay hombre Que tenga ocasión De conocerlas Mi mujer No quiere dar reuniones Ni invita nunca A nadie A comer Es una dama Sumamente roñosa Gruñona E irascible Por lo que Jamás viene nadie A visitarnos Pero sin embargo Puedo comunicarles En calidad de secreto Que a las hijas De mi mujer Puede vérselas En los días De las grandes festividades En casa De su tía Natalia Semionova Esa que padece De reuma Y gasta Un vestido amarillo Con pintitas negras Que parece Va todo salpicado De cucarachas Allí Acostumbran También Dar meriendas Y cuando mi mujer No está presente Se permite Tengo que decirles Que la primera copa Suele ya embriagarme Y que En ese momento Siento En el alma Tanta paz Y al mismo tiempo Tanta tristeza Que no tengo palabras Para expresarlas No sé por qué Acuden a mi memoria Los años De mi juventud Y experimento Unos tremendos deseos De correr Si supieran ustedes Lo fuerte Que son estos deseos Correr Dejarlo todo Correr Sin volver atrás La cabeza ¿A dónde? ¿A dónde? No, no, no ¿Qué importa? ¿A dónde? Lo que importa es escapar Escapar de esta vía fea Vulgar barata Que me ha convertido En un viejo Y lamentable tonto En un viejo Y lamentable idiota Escapar de esta vieja mezquina Mala Mala tacaña Que es mi mujer Mi mujer Que durante 33 años Me ha martirizado Huir de la música De la cocina Del dinero De mi mujer De todas estas Pequeñeces Y vulgaridades Y detenerme Lejos 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 En algún lugar Del campo Convertido En un árbol En un poste En un espantapájaros Bajo el ancho cielo Y pasarme la noche Contemplando la clara La silenciosa luna Y olvidar Olvidar Como quisiera No acordarme De nada Como quisiera Arrancar de mis hombros Este vil y viejo Frank Con el que me casé Hace 30 años Con el que estoy Dando siempre Conferencias Para fines Benéficos Toma 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 Además Yo soy también Tan viejo Tan pobre Y tan lamentable Como este chaleco De espalda gastada Y deshilachada Nada necesito Estoy por encima Y soy más puro Que todo esto Hubo un tiempo En que fui joven Inteligente En el que estudié En la universidad En el que soñé Y me consideré Un hombre Ahora Nada necesito Nada Salvo paz Pero Pepe 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 Pero si está Mi mujer Entre bastidores ¿Eh? Ha venido Y me está esperando Señores, el tiempo fijado para esta conferencia ha expirado ya Les ruego, si ella les pregunta algo, digan que ha sido pronunciada Que el fantoche, o sea, se yo, se portó dignamente Está mirando hacia aquí Una vez admitido que el tabaco contenga en sí el terrible veneno a que acabo de referirme En ningún caso les aconsejo que fumen Y hasta me permito esperar que esta conferencia que ha tenido por tema El daño que hace el tabaco, les aporte un beneficio He dicho, Dixie et animan le babi Fin de Sobre el daño que hace el tabaco De Anton Chekhov Leído, interpretado y editado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Y audios de iVox y Youtube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!